Primero que todo, Harakeirini, que es un saludo en griego, que bueno, que proviene de una carta paulina, de la carta de los romanos y significa gozo y paz, gozo y paz. Porque en esta propuesta que estamos justamente volcando, que no es simplemente pasar el tiempo, sino que es realmente proponer algo para que uno empiece a vivir dentro de este marco, no es meramente un entretenimiento, algo más que uno puede hacer, sino es todo un paradigma de vida. Y ese paradigma de vida tiene que ver con realmente hacer carne una forma de conectarse si uno quiere con Dios o quizá hablar como hablaba Tolkien de la subcreación y ser capaz de subcrear y crear belleza. Entonces la clave de esto está en esa palabra gozo y no solo paz, porque muchos caminos ascéticos y místicos tienen paz, pero es la paz justamente del apagarse. En este caso estamos buscando el gozo, estamos buscando que la vida tenga colores y para eso hay que crear, para eso hay que crear, hay que crear mundos enteros que tengan gracia, que tengan belleza. Y eso lo hacemos, entre otras cosas, a través del arte. Y el arte no es solamente el arte de pintar un cuadro, el arte es salir a la calle y encontrar como los pajaritos están cantando en un árbol, o como ese jardinero podó esas plantas, o como el cielo con sus nubes nos regala una imagen. Entonces eso es hacer del mundo un lugar justamente habitable. Entonces antes de hacer esta paideia, vamos a trabajar un fragmentito muy pequeño de este Proto Evangelio de Santiago, que tiene la facultad de ser muy bonito, muy bello. Y la idea es esta, conmoverse, conmoverse. Ese patos que a veces se lo plantea como apatía, apateía, como los padres del desierto cristianos, buscar la apateía. Ese es un camino. Sin embargo hay otro camino, que también está en el cristianismo, que es el camino al revés, de vivir en el patos. Y a través del patos encontrar a Dios, a través del sufrimiento si uno quiere también, el subferre, cargar desde abajo la vida, realmente ensuciarse, mojarse como se dice aquí en España. Subferre, sufrir. Entonces para eso hay que amar. Para eso hay que amar todo lo que ocurre. Y no quiere decir que nos guste, no quiere decir placer. No es lo mismo placer que amor. No es lo mismo placer que belleza. Entonces la belleza a veces es la belleza de la muerte. Ayer por ejemplo murió un amigo mío, que hace unos días hablé con él, y bueno, su muerte fue bella. Fue bella no solo porque se lo tomó de una manera muy profunda, porque como dice Platón, uno muere como vive. Pero si hubiera sufrido y lo hubiera pasado mal, también hubiera sido una muerte bella. Entonces, saber encontrar la belleza, y para eso hace falta enamorarse. Y uno tiene que falling in love, caer enamorado de la vida. Y para eso hay que animarse a sentir. Y a sentir hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. Y ya comienzo, voy a cantar una canción que lo que pretende es transmitir un mensaje, y eso es lo importante de esta canción. Heidegger decía que la única emoción que no tiene acercalidad, aboutness, es decir, la única emoción que no me viene por algo, por algo, es la angustia. Y es la angustia con la que todo ser humano viene al mundo. En cristiano se dice, Cristo es la luz con la que todo ser humano viene al mundo. Bueno, esa luz, esa desnudez, es angustiante. Porque Dios es temor y temblor, como dice Kierkegaard y como dicen las epístolas también. Entonces, ¿nos animamos a eso? Anima mundi es animarse. Anima mundi es arriesgarse. Anima mundi es que te enamoras y te rompe el corazón la vida. La vida, un amigo, una pareja, un trabajo, un proyecto, te rompe el corazón. Te enfermas corporalmente, muere alguien y te levantas y dices, de nuevo, y de nuevo. Entonces, de eso se trata el subferre, de eso se trata la catábasis. Entonces, son formas de vida. Está quien dice, no, lo mío es, me seco como un tocón de madera y no sufro. Genial, genial, es una manera. A mí esa manera, como decía hace un rato, se me antoja un poco seca, fría. Me gusta el camino de la belleza. Por eso, Hara, que es justamente gozo. Keirini, Irene, 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 significa paz. No, Hara, Ke, Ke es I. Ke, Eirini. Hara, Keirini. Gozo y paz. Un saludo que decía San Pablo. Así que, vamos a escuchar una canción, pero para meditarla. ¿Se oye, no? ¿Antonio? ¿Se escucha? Deja a un lado la razón. Deja a un lado la razón. Y deja a brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete corazón. Ábrete sentimiento. Anímate. Ábrete entendimiento. Pero no la razón. El entendimiento del corazón. Deja a un lado la razón. Y deja. Y deja brillar el sol. Escondido en tu interior. Comienza a estar vivo. Ábrete memoria antigua. Escondida en la tierra. En las plantas. En todas partes. Escondida en la tierra. Bajo el fuego. Bajo el agua. Recuerda. En la anamnesis. Ya lo decía Platón. Recuerda. Recuerda quién eres. Y se recuerda aquí. Escondida en la tierra. En el rostro de tu hijo. En ese amor que tienes. En tu carrera. En esa comida que comes. En esa tos. Que te atosiga. En ese frío que te carcome. Cuando no tienes para alimentarte bien. Es tiempo ya. ¿Qué vas a esperar? Ya es ahora. Ábrete corazón. Y recuerda. Siempre recuerda. Porque ya está dentro tuyo. ¿Y qué tienes que recordar? Como el espíritu cura. Como el amor sana. Como el árbol florece. Y la vida perdura. Porque sabes. Para llegar a Dios. Adivínalo. Hay que aprender a ser humano. No hay otra manera. Cuando te conviertes en humano. Te vuelves bello. Y sufres. Y te alegras. Y resuellas y resoplas. Pero estás vivo. Porque Dios quiere que vivas. Hasta el último momento. Porque para llegar a Dios. Hay que aprender a ser humano. Para llegar a ser humano. Y para llegar a ser humano. Y para llegar a ser humano. Y para llegar a ser humano. No hay que ir lejos. No hay que trascender. No hay que llegar. En un cohete a la luna. Dios está aquí. En tu propio rostro. En esa lágrima. En el patos. Ya te lo decía Platón. En el Fedro. Cuando entrabas en ese estado de enamoramiento. De manía. Era cuando realmente podías tocar a Eros. Al Dios primordial. Había otro que dijo. No conviene enamorarse. De lo que te gusta. Porque vas a sufrir. Mejor. Enamórate de lo que no te gusta. Acércate a las cosas que no te agradan tanto. Y así no sufres. Y Sócrates dijo. Perdón. He cometido un error. En mi discurso. He faltado contra Eros. La manía. La manía de Dionisos. Con sus bailes. El Espíritu Santo de los cristianos. Es la clave. Baila. Canta. Salta. Llora. Gime. Sufre. ¿Por qué? Porque para llegar a Dios. Hay que aprender a ser humano. Porque para llegar a Dios. Hay que aprender a ser humano. Es importante el canto. Es importante sentir. Es importante sentir. Es importante conmoverse. Y con esa actitud. Vamos a hacer esta paideia. Esta lectura. de este texto. Que es del Protoevangelio de Santiago. Me dice. Me dice san toño. Si se escucha bien. Perfecto. Escucha perfecto. Vale. nos vamos a recorrer este texto en estos fragmentos que vamos a ver con una actitud analítica porque eso mata mata el espíritu no la letra mata y el espíritu vivifica pero voy a cerrar esto así puedo minimizar entonces comienza aquí un poquito más arriba la visión de los dos pueblos dice llegó un edicto del emperador augusto que ordenaba se empadronasen todos los habitantes de bethlehem de belén de judea belén es la casa del pan llegó el edicto del emperador augusto esos poderes materiales en los que uno vive uno vive en mundos como el de augusto mundo sin sentido mundos tristes mundos funcionales que lo que hacen son censos números los números funcionan te hacen crear una vacuna te hacen una analítica médica o reparar un coche pero no sirven para los fines de la felicidad de un ser humano hay gente que es ignorante y feliz y así nos damos cuenta que la felicidad no pasa por ser del mundo de augusto puedo tenerlo todo puedo saberlo todo y ser un perfecto infeliz el emperador augusto siempre manda edictos siempre hay cosas que hacer en este mundo siempre hay augustos que nos piden que cumplamos cosas y nos premian y nos gusta que nos premian pero los augustos no son solamente augustos del gobierno las religiones tienen sus augustos no tienen sus líderes sus pirámides y cuanto más nos manejemos ahí dentro más premios se nos dan pero no hay felicidad y jesús lo vio cuando sacó los cambistas del templo y dijo están haciendo de la casa de mi padre una casa de ladrones el ser humano hace eso una vez el sabio nada de la india que anda tocando su vina un instrumento de cuerdas por todos los universos un día caminaba y algo desde el suelo le dice oye cuidado entonces él mira hacia abajo y que era heces no heces humanas desechos y él dijo como cuidado si yo soy un sabio que canta las glorias de dios y tú eres apenas unas heces dice no le dice las heces yo hace aproximadamente una hora hora y media yo era una manzana fragante bonita perfumada y encantadora y alguien como tú un humano me comió y mira en lo que me he convertido entonces todos llevamos un augusto dentro que nos quieren padronar que nos quiere censar que nos dice tú eres de nivel 4 estás casi llegando a donde tendrías que llegar te falta un poco entonces después consumimos las cuatro llaves de la felicidad a las cinco puertas de la alegría las los cuatro peldaños del éxito y nos pasamos comprando esa clase de literatura o consumiendo esa información porque queremos complacer a nuestro gusto aquel hombre se acercó a su maestro chamán y le dijo en nuestra tradición hay dos lobos uno blanco uno negro uno es el bien otro es el mal cuál va a ganar y el maestro le dijo y conoceréis esta historia el que tú alimentes alimentas a un gusto cada vez que haces algo para producir alimentas a un gusto sales a caminar porque sirve a tu sistema inmunológico o circulatorio haces el amor porque es un buen ejercicio para el corazón comes esto porque es más sano todo por algo estás alimentando a gusto a gusto no es alguien que está ahí en el palacio lejos lo tienes dentro el enemigo está adentro la felicidad no pasa por él pero él te lo garantiza te dice si haces todo lo que te digo vas a ser feliz y un día te pilla la muerte un día te agarra la muerte y descubres que estás en ese lecho y augusto no te va a ayudar un día shankara un gran exponente maestro de la india que era muy antiguo del vedanta duaita de la no dualidad de lo trascendente de la metafísica campeón no porque donde iba a él con su palabra vencía se cruzó con un señor que estaba intentando aprender las reglas del sánscrito que son muy difíciles reglas gramaticales y ahí se dio cuenta shankara de lo tonto que era dedicar tanto de la vida de uno a algo así y compuso un canto que se lo cantó en ese momento y le dijo algo así como vaya govindam vaya govindam vaya govindam mudhamate sampraptesam nihite kali adora govinda govinda es krishna es como cristo no adora a dios tonto le dice mudhamate tonto las reglas del sánscrito no te van a salvar entonces llega un adicto del emperador augusto y si augusto impera siempre va a estar ahí le vas a hacer caso esa es la inercia augusto tiene mucha fuerza en nosotros si queremos romper esta narrativa de augusto tenemos que hacer un arduo trabajo tenemos que deconstruir y no solamente de construir a la información que nos llega de fuera sino de construir a todos los augustos que tenemos dentro y para eso hay que estar despierto y él ordenaba que se empadronasen todos los habitantes de la casa del pan belén es la casa del pan belén estaba entre jerusalén y donde vivía jesús después galilea no estaba a las afueras de jerusalén la casa del pan el lugar donde proviene el alimento él quería que fueran ahí al granero no a empadronarse hijos se dijo voy a inscribir a mis hijos jose como vemos es esa parte que cumple maría en esta historia la veremos como como esa otra parte que dice no jose no va por ahí pero nuestro jose siempre quiere cumplir ordenar es el hombre nosotros los hombres tenemos esa marca de ser funcionales de ser productivos por eso la mujer en todas las tradiciones ha sido siempre la que la que es habitada por una sensibilidad especial no digo que todas las mujeres porque una mujer se puede masculinizar como hoy en día pasa mucho y pierde eso pero una mujer sensible es doblemente profunda a un hombre también puede serlo pero normalmente la mujer lo vemos las mujeres bíblicas como la esposa de abraham las esposas de jacobo la esposa de moisés y maría magdalena más adelante maría misma lo que es la que recibe a jesús no la recibe un hombre isabel que es la que recibe a juan el bautista y así así son las mujeres siempre entonces nuestro jose es esa parte racional muy práctica amigo de augusto él va a entender el mensaje de augusto y jose que dice voy a inscribir a mis hijos escribir a los hijos tienes un hijo no es como cuando uno le pone el chip al perro ya está registrado hasta el perro hoy en día no llegará el momento en que no sé uno tiene un hamster un canario y quizás ya llegó no lo sé y le ponen también todo tiene que estar registrado todo tiene que estar bajo control todo tiene que estar medido el control control controlar es aplicar la razón augusto su nombre de logos su nombre de palabras antiguamente la fuerza venía del mitos que era el mitos bueno el símbolo aquello que que una una pala una imagen puede más que mil palabras bueno el mitos es eso el mitos es la tradición oral por ejemplo que te cuentan una historia y te la vuelven a contar y cambio tu abuela cuando te ibas a dormir te contaba un cuento tu madre y la vecina estaba contándole el mismo cuento a su hijo y era distinto y esa es la belleza del mitos maría es una mujer de lo distinto del cambio maría se transforma jose no jose todo lo tiene planeado todo lo tiene organizado porque es un hijo de augusto entonces tenemos un jose que dice sí sí todo tiene que estar registrado hasta las cosas artísticas o espirituales todo tiene que estar catalogado voy bien sí bien me siento feliz pero qué haré con esta muchacha dice cómo la inscribiré maría es como un inrotulable a maría jose dice esta mujer es un misterio no sé qué hacer con ella yo sí a mis hijos sé qué hacer pero y esta mujer entonces qué haces tú con tu maría la intentas inscribir igual la intentas rotular sientes amor por alguien dice no esto es amor de grado 4 sientes tristeza por un duelo lo que fuera no estoy pasando por la etapa quinta ya me falta poco para llegar al final del así haces estás matando la vida hay gente que sale a caminar y te dice en lugar de decir qué hermoso árbol dice ese es un pino pertenece a la familia de las no sé qué y su nombre en latín es jose 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 que se lo enseñó augusto y dónde está maría maría es tu niño está por ahí jugando y ni se entera que ese árbol en latín se llama así entonces maría siempre está en todas las historias está maría de una u otra manera la vamos a dejar ahí vamos a tratar de inscribir cómo inscribir qué truco le puedo hacer cómo la puedo engañar bajo qué nombre la puede escribir a mí me ha pasado más de una vez que me dicen bueno bueno y tú qué eres por ejemplo para presentarme en algún sitio tú qué eres no lo sé no lo sé soy muchas cosas y ninguna pero en este mundo hay que ser una hay que definirse me amas y quieres cuánto seguro qué haré con esta muchacha no es de las mías como le escribiré como mi esposa o sea le pongo un rótulo de los que existen no porque me avergonzaría de ello como mi hija dice pero todos los hijos de israel saben que no lo es es complicado cuando ponemos rótulos lastimamos y nos lastimamos si él lo sabe está en un dilema si él escribe como esposa no es no porque le avergonzaría porque está embarazada como hija no es la hija y todos lo saben como le escribe el día del señor será como quiera el señor entonces jose tiene aquí un destello y ese es nuestro destello la posibilidad el día del señor será como quiera el señor aquí se entrega tiene un momento de apertura como una epifanía cuántas veces tenemos esto y cuántas veces sencillamente lo olvidamos no se cuenta que cuando fueron a la luna los primeros astronautas o algún astronauta de los que fue se cuenta no sé si será real pero la historia dice que el hombre estaba recogiendo piedras para tomar muestras y de repente quedó encantado observando vaya a saber que algún planeta o o alguna luz que se veía o algún paisaje de la luna y de repente se llamó a sí mismo otra vez a la atención y dijo no que estoy haciendo si viene aquí a recoger piedras tengo que seguir recogiendo piedras nos obligamos a seguir recogiendo piedras pero el tema es que María nos fascina siempre te quedas colgado viendo un atardecer y sabes que tienes que limpiar, estudiar, ordenar, producir pero cautiva porque la clave está en María María Miriam Mar la primera palabra que decimos es Má no es Pá es Má y Má están todas las culturas en la India a la madre se le dice Má de hecho a la diosa Kali, Kali Má Chagán Mata Mata la palabra Mata significa madre Má y en muchas culturas Má no padre José bueno José José es Josué ¿no? el que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida Josué el que cumplió luego es José ¿no? y finalmente es Yeshua ¿no? ahí Yeshua Jesús no son nombres emparentados son grandes conductores pero Yeshua necesita de una María la mamá de una Magdalena de lo femenino y eso femenino aparece el día del Señor será como quiera el Señor entonces ¿qué hizo? encilló su burra y puso sobre ella a María eso hacemos a María la ponemos la ponemos es una cosa para nosotros no tiene vida ponemos voy a poner mi amor en esta persona porque me conviene voy a poner mi interés en esta carrera porque está funcionando bien la encapsulamos la ponemos y su hijo llevaba a la bestia por el ronzal no por las riendas y él lo seguía y habiendo caminado tres millas José se volvió hacia María y la vio triste fijémonos como José va adelante y no la mira María y cuando se da la vuelta la ve triste ¿y cómo no va a estar triste? si la usó como una cosa si debía ir pensando José ¿qué hago con esta mujer? ¿qué hago con este sentimiento? ¿qué hago con mi vida? y la vida no es para hacerla o para manejarla es para vivirla la vida no tiene respuestas José quiere tener respuestas decía Ortega y Gasset que un perro a los seis meses de vida más o menos es todo el perro que va a ser toda su vida nosotros no decía él estamos arrojados al mundo y nunca sabemos lo que vamos a hacer y eso nos lleva a una angustia increíble esa angustia se llama María esa angustia la misma que vemos en la piedad ¿no? en esa estatua de la piedad llorando por su hijo muerto esa angustia es la vida esa angustia es Dios esa angustia es la manía que nos propone Platón ¿no? entrar en esa pérdida de un yo José perfecto y ordenado esa pérdida de control última instancia ese caos eso es María María nunca sabe nada los evangelios siempre está confundida siempre dice María meditaba en su corazón y no entendía pero meditaba en su corazón estas cosas no resolvía José sí y la ve triste ¿y qué haces tú cuando ves triste a tu María? María está triste y dijo entre sí de esta manera José ¿no? él da una explicación o sea quiere explicar por qué la cosa va mal sin duda el fruto que lleva en su vientre la hace sufrir como no podemos controlar la situación nos buscamos una explicación claro soy infeliz porque todavía no logré esto claro estoy triste o angustiado por aquella otra cosa porque no salió bien la cuestión es que nunca sabemos no tenemos ni la menor idea ¿por qué te enamoraste? bueno porque era un hombre una mujer muy no no sabes por qué te enamoraste por eso se llama caer enamorado falling in love ¿por qué tomaste esta decisión? bueno porque yo evalué no tienes ni idea algo lo toma en ti ese algo es la vida misma es más grande que tú más grande que José María excede a José María es el mar el mar es oceánico por segunda vez se volvió hacia la joven por segunda vez y vio que reía y le preguntó ¿qué tienes María? o sea no te entiendo los hombres normalmente no entendemos a las mujeres justamente por esta razón y las mujeres tampoco se entienden a sí mismas obviamente porque nadie entiende lo femenino la propia mujer tiene más contacto con lo femenino que el hombre siempre que sea una mujer femenina y sin embargo ni ella misma lo entiende porque lo femenino no se entiende lo femenino es mitos no es logos ¿qué tienes María? habla háblame ponme en palabras explícame explícame el amor explícame la muerte explícame la tristeza explícame la maternidad explícame este ansia de vivir un día le preguntaron a Yudhishthira un personaje del Mahabharata de la India ¿qué es lo más raro que tú has visto en toda tu vida? ¿qué es lo que te parece más extraño? y él se quedó pensando y dijo que mueran nuestros animales que mueran nuestros seres queridos que mueran nuestros enemigos y que sigamos pensando que nunca nos va a tocar ¿qué tienes María? explícamelo déjame tranquilo quiero saber qué está pasando quiero encajarte encajonarte rotularte clasificarte no puedo entender por qué tienes el rostro tan entristecido y sonriente a la vez ¿cómo puede ser que seas dos cosas al mismo tiempo? entristecido y sonriente José estaba llevando un misterio ahí ¿y qué se hace con un misterio? ¿se lo doma? ¿se lo domina? ¿se lo mete en una cajita? ¿y se lo explica? la estaba llevando como oveja al matadero la estaba llevando a censar la estaba llevando a que le pongan el nombre la clasificación nos gusta clasificar nos gusta saber quiénes somos quién soy qué es lo que tengo que hacer si realmente te encuentras con Dios Dios te va a decir jamás te lo voy a decir jamás si alguien te lo dice no es Dios no es Dios quizás sea el otro siempre que tengas una respuesta de ah lo tengo clarísimo ese no es Dios Dios nunca es claro Dios es la nube oscura siempre ¿qué te pasa María? ¿qué tienes? no puedes estar entristecida y sonriente claro que sí puedo estar las dos cosas a la vez tú José si estás contento sabes por qué y si estás triste sabes por qué yo soy María puedo estar entristecida y sonriente al mismo tiempo puedes vivir ahí puedes vivir en ese punto donde no es ni una cosa ni la otra no aguantas ¿no es cierto? quieres decantar quieres que sea blanco o negro y lo más rápido posible ella le contestó es que mis ojos contemplan dos pueblos uno que llora y se aflige estrepitosamente y otro que se regocija y salta de júbilo ¿cómo puedes ver dos pueblos? dos mundos entonces una vez iban por un camino esto lo cuenta Tolstoy Jesús vamos a hacerlo así con pelo largo y sus discípulos detrás de él y se acercaron a un sitio donde había un perro muerto y ese perro realmente estaba descompuesto ya edía tenía un olor realmente muy feo insoportable entonces los discípulos le dicen a Jesús maestro vamos a ir por otro sitio vamos a dar un rodeo para no encontrarnos con eso que es realmente horripilante y Jesús dijo no, no, no quiero pasar por ahí así que pasó frente al perro y se dice que exclamó este perro tiene los dientes más blancos que he visto en toda mi vida ahí había dos perros estaba el perro que edía y Jesús lo estaba oliendo porque era humano ese perro era innegable pero para Jesús había un segundo perro un perro bello hermoso con los dientes más maravillosos que ha visto nunca don Juan de Carlos Castaneda una vez murió su hijo Lucio aplastado por una máquina de estas de vialidad y lo llamaron y le dijeron venga a ver su hijo que está muriendo entonces se acercó y lo vio morir exactamente y le contaba a Castaneda que en ese momento él eligió cambiar los ojos es decir un guerrero decía él tiene la capacidad de cambiar los ojos y aunque estés viendo el holocausto de Auschwitz o estés viendo una persona maltratando a otra puedes ver la belleza de Dios decía Leibniz que este mundo es el mejor de los mundos posibles que quiere decir eso que tiene que ser bonito no que tiene que ser agradable y placentero no que simplemente es armonioso cuando tú escuchas en un piano por ejemplo una composición hay acordes que son bonitos acordes como este así acordes mayores pero hay otros acordes que son tensos son acordes feos desagradables yo acá en el piano no sé hacerlos demasiado pero acordes tensos que su sonoridad nos pone nerviosos y queremos enseguida que se resuelva que es lo que quiere el ser humano en un acorde mayor otra vez así de estos que uno se relaja pero cuando uno va al cine no quiere ver una película que durante toda la historia al personaje le vaya todo bien quiere que empiece bien sí pero después se complique la historia y se complique durante un rato largo y cada vez más y más y más y si puede ser casi hasta lo último y ahí ahí es donde el muchachito corre a la chica que va a subir al avión y detiene al avión y la chica baja y se dan un abrazo bajo la lluvia o es cuando el hombre el héroe atado a las vías del tren que el tren aparece y ya lo va a pisar y en el último momento está medio desmayado saca fuerzas y rompe cierta atadura y se libera entonces cuando vemos la vida como un como una especie de gran drama ¿no? como un drama como estas tragedias griegas más que como un drama como una tragedia mejor dicho griega estamos viendo esa posibilidad la posibilidad de claroscuros y eso es belleza la belleza no es algo un como monotemático o de un solo lado ¿no? es algo que es un justo equilibrio entre lo bonito y lo feo lo duro y lo blando lo caliente y lo frío esa especie de simetría orgánica y viva entonces podemos encontrar en el medio del dolor belleza y repito no belleza estética de que lindo esto sino como ese perro entonces claro había dos pueblos María puede contemplar dos pueblos ¿por qué? porque María no es José José contempla a uno dice o estás contenta o estás triste o estos acordes son tensos o son agradables él no puede ver la composición entera José no puede ver la armonía de la totalidad María sí José es una isla y María es el océano entonces María ve José ve dos pueblos uno que María perdón ve dos pueblos uno que llora y otro que se aflija estrepitosamente y otro que se regocija y salta de júbilo y llegados a la mitad del camino María hace un vuelco en la historia llegados a la mitad del camino en la mitad del camino de mi vida me encontré en una selva oscura o en una senda oscura decía Dante Alighieri en la Divina Comedia ¿no? en la mitad del camino de mi vida en la mitad no al principio cuando eres joven y todavía no entiendes de la vida es en la mitad es cuando ya caminaste ya pasaste esa juventud probaste muchas cosas este sendero el otro el de más allá y ya te hartaste todo es igual todo se parece nada lleva a ninguna parte y te da la crisis de los 40 de los 50 y te frustras es en la mitad del camino de la vida has llegado ahí o todavía estás probando cosas más cosas y más cosas nadando en la superficie del océano sin nunca profundizar las perlas están abajo las perlas están abajo había un hombre que compró un campo porque sabía que podía haber cosas valiosas abajo como agua por ejemplo y cavó un pozo y no encontró cavó otro y no encontró cavó otro y no encontró entonces vendió el campo porque dijo aquí no hay agua y vino un hombre y compró el mismo campo pero hizo un solo pozo solo que más profundo y ahí encontró agua entonces en la mitad en la mitad del camino de tu vida es cuando realmente te cansas de nadar en la superficie te cansas de tanto José tanto gusto tanto tanto empadronamiento tanto censo tanto nombre tanta condecoración tanto escalafón y decides empezar a profundizar y como profundizas donde es tierra de nadie no lo sabes bájame de la burra José bájame de la burra el burro es un animal de carga es un animal que es no 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 es bello en sí pero quiero decir se caracteriza por no tener la prestancia de un caballo el caballo anda por ahí sobre todo estos caballos tipo árabe es así pero una burra no hasta su relincho es incómodo y se lo usa como animal de carga un animal como feo no tiene esa gracia bájame de esta burra José ya me cansé de estar ahí tanto camino tanto eh llegar a donde Gandhi en la película de Gandhi hay una escena donde él está vestido con un dotti con una ropa muy pobre que es como un taparrabos sería y está hablando con un inglés un periodista y el periodista le está haciendo preguntas y él le dice ¿sabes qué me ha pasado? dice yo viajé primero a Sudáfrica ¿no? a Inglaterra y me vestí con trajes y corbata y me codié con los más importantes y quise hacer carrera y finalmente me di cuenta que todo estaba aquí y regresé y regresé y me quité todo eso que me había puesto me bajé de la burra me harté de tanta burra María le dice porque lo que llevo dentro me abruma al avanzar lo que llevo dentro no lo conoces José José pensaba esta mujer se queja o tiene esta cara porque lo que lleva dentro no lo que llevo dentro es bellísimo tú José no tienes nada dentro lo tengo yo nuestro José lamentablemente no está embarazado no está gestando nada José no gesta José repite José cumple José es nuestra razón deja a un lado la razón ¿no? y ve brillar el sol que ilumina tu interior el sol lo tiene María y él la bajó de la burra le hizo caso es importante eso bajar de la burra María ¿qué vas a esperar? a estar en tu lecho de muerte y decir ahora quiero había un hombre en la India que tenía un plan él dijo cuando yo muera lo que voy a hacer cuando esté en mi lecho de muerte ya muriendo justamente le voy a poner nombre a mis hijos de dioses ¿no? Gopal Lakshmi Shambho ¿no? cosa que cuando yo muera los voy a reunir a todos acá alrededor de mi cama y voy a ir nombrando sus nombres uno tras otro para que cuando me pille la muerte me pille nombrando a uno de ellos porque los hindúes consideran que si uno se muere pensando en Dios va al mundo de Dios ese era su plan ese plan es José él tenía un plan José quería engañar a la vida ¿no? quería censar todo lo tenía todo planeado y este hombre tenía una gran cadena de tiendas en la India y sus hijos la regenteaban cada uno una tienda entonces los llamó a todos y empezó Lakshmi Shambho Gopal Govinda ¿no? Ganesh y de repente cuando llega el último el hombre se sorprende y se asombra y exclama y las tiendas quedaron entonces vacías descuidadas es un peligro y murió María siempre gana José es muy pequeñito José no entiende tú puedes intentar hacerle la jugarreta a la vida y la vida siempre te va a engañar siempre te vas a enamorar siempre te vas a angustiar siempre va a aparecer una depresión que no sabes de dónde viene María ¿qué te pasa? y ahí está la depresión y no sabes por qué y José intenta emparchar y nunca funciona pero aquí él decide hacerle caso y la baja de la burra y le dijo ¿dónde podría llevarte y resguardar tu pudor? porque este lugar está desierto le pregunta a ella por primera vez además de preguntarle ¿qué te pasa? para averiguar ahora quiere que ella lo guíe le está pidiendo guía aquí aparece Beatriz la guía de Dante aparece Dulcinea del Toboso la guía del Quijote aparece esa fuerza que nadie entiende dónde podría llevarte y resguardar lo que vale realmente tu pudor ¿a qué lugar? por primera vez dice guíame esto en el Bhagavad Gita por ejemplo en esta escritura de la India y ya con esto terminamos esta parte Arjuna está muy complicado porque no quiere iniciar una guerra donde va a tener que enfrentarse a sus propios parientes porque del otro bando hay parientes de él también entonces da excusas y dice que se quiere ir a las montañas como un renunciante inventa cualquier cosa es José es como cuando nosotros queremos resolver la vida pensando y en algún momento nos damos cuenta de la tontería que es y miramos a María y decimos ¿qué te pasa? no entiendo estás triste contenta y entonces Arjuna lo mira a Krishna que se le ríe en la cara a Krishna de lo que está diciendo Krishna representa a Dios en este poema y le dice le dice le dice por favor estoy confundido no sé qué hacer te pido que me guíes a partir de ahora soy tu discípulo ese prapanam esa entrega es el inicio del Bhagavad Gita ahí empieza no antes y esto está en el capítulo 2 y en el final del capítulo 2 o sea que se tiró dos capítulos dando vueltas sin siendo José este es el momento donde José le pregunta a María ¿qué hacemos María? dímelo tú porque este lugar está desierto o sea mi mundo el mundo José es un desierto en el desierto no hay belleza no hay colores el desierto es romo es seco es frío por las noches y muy caliente por el día apenas tiene vida y José se dio cuenta de que eso no da para más la vida tiene que la vida la tiene María adentro José no tiene vida adentro así que como se dan cuenta estamos vamos a ver solo hasta aquí estamos mirándolo pero con una mirada anima mundi una mirada de gozo y paz hara kerini una mirada de hacer alma de identificar en esta historia no elementos críticos históricos y técnicos sino corazón y ver cómo podemos en nuestra vida adquirir entonces esta posibilidad de sentir otra vez vamos a ver hasta aquí nada más que es un fragmento muy pequeño y vamos a ver que Antonio ha recopilado las preguntas que tienen que andar por ahí voy a mirarlas vale a partir de aquí aquí dice visión de los dos pueblos justamente esto que decíamos ¿por qué María dice que ve un pueblo que sufre y otro que se regocija? ahí ya lo habíamos contado entonces es José contemplando en primera persona cuando avanza es cuando deja de avanzar todo se tiene eso vino un poquito más adelante cuando en el siguiente capítulo que se detiene el mundo que es también bellísimo bellísimo se detiene el mundo así que eso no lo vimos hoy que Jesús haya nacido en una gruta dentro de la montaña a diferencia de la interpretación más divulgada la del pesebre puede abrirnos a una interpretación de Honduras del nacimiento del hijo de Dios si la gruta la gruta siempre es adentro de la roca adentro de la roca es decir la roca la piedra fundamental la piedra que los constructores no dejaron de lado es también la caverna en una caverna Mohammed recibió la revelación del arcángel Gabriel y fue el Corán en una caverna es donde Mitra venció al toro Mitraico es decir siempre la caverna es el útero la caverna es el hueco es el útero entonces desde ahí viene la verdad no viene desde la urbe desde la ciudad pensemos que los primeros papas se llamaban urbano muchos de ellos urbano porque eran de la urbe lo contrario urbano es pagano el pagis y el pagis es justamente el bosque el lugar alejado lo agrestre y la la cueva la caverna no es un lugar urbanizado la caverna es un hueco es un lugar donde las cosas son crudas es un útero por qué la iglesia católica no reconoce los evangelios apócrifos si los reconoce apócrifo no significa falso apócrifo significa sencillamente que no están dentro del canon oficial pero no la traducción de apócrifo no es falso no es que no se tome en cuenta sencillamente se los considera como parte de la tradición y muy valiosos de hecho de este en gran medida se bebe para forjar la idea de los tres reyes magos la idea también de la virginidad de maría o de la inmaculada concepción y demás porque en los evangelios no está esa esa declaración así este proto evangelio es del 150 después de cristo más o menos pensemos que el evangelio de juan se escribió entre el 90 el 100 después después de cristo así que este es el 150 está por ahí en el cristianismo hay esta idea de buscar la verdad eso es jose jose quiere buscar la verdad esto es verdadero o no esto es esto estás triste o estás contenta qué te pasa cuál es la razón el judaísmo por ejemplo con sus dichos talmúdicos y sus conversaciones infinitas no llegan a ninguna conclusión nunca no llegan a la verdad la verdad está viva la verdad se discute se descubre es lo que estamos haciendo hoy entonces los evangelios apócrifos no son la negación de la verdad son la belleza de una verdad que está viva y se enriquece a cada paso si uno piensa que algo es verdad y lo demás no se va a quedar solo con eso y la vida es más que eso la vida es más que jose en los evangelios se habla tampoco de la virgen maría que se debe yo creo que se habla mucho de la virgen maría porque maría de nuevo solemos pensar que maría es maría la mamá de jesús pero maría es maría magdalena es maría la hermana de marta luego también es séfora del antiguo testamento es sara es es Raquel y Lea es todas Débora todas esas mujeres son maría la biblia está llena de maría lo femenino no podría estar fuera y de hecho si lo leemos las marías de la historia siempre manejan todo de hecho se fuera le salva la vida a Moisés este Raquel y Lea pesan mucho las decisiones de Jacob y demás María le hace hacer un milagro a Jesús que no es poco en un momento María Magdalena en la que lo ve ella a Jesús es la misma mujer la sulamita del cantar de los cantares es la misma mujer es la yejina lo femenino ¿cuándo es posible que se suspenda el tiempo? ¿cuándo es posible que el infinito se funda conmigo y yo con él? existen comos el como es la técnica el como es José el tema no es cómo llegar a sino descubrir lo que ya está llegar a es un proceso los procesos ocurren en el tiempo y en el tiempo vive José que tiene que llegar María no vive llegando a María descubre lo que ya tiene entonces no se trata de acumular se trata de descubrir es más una deconstrucción que una acumulación entonces ¿cómo se deconstruye? dándole paso a María y no a José ¿cómo es eso? encontrando la belleza todo lo femenino nuestro mundo actual aunque haya mujeres y hombres es un mundo masculino es un mundo donde ganó la razón y todo es técnica y la técnica ha impregnado el censo hasta la religión la religión hoy es técnica está muerta son cáscaras y ahí el misterio de todo y de cada uno ese misterio que nos permite creer confiar también dudar y temer y de eso de esto hay algún o o infinitos para qué no entendí mucho ahí de esto hay algún o infinitos para qué y todos los demás del cuento desaparecieron o los inventamos para completar con más signos este extraordinario como misterioso y eterno momento todos los demás del cuento desaparecieron no sé exactamente a qué se refiere con todos los demás me falta no sé qué siento dolor y alegría al leerlo y real genial eso me falta no sé qué eso tiene que ser me tiene que faltar si yo estoy completo si yo me llené de comida ya no presto atención a nadie pero si tengo hambre sí por eso Dios siempre elige al quebrado por eso el sufrimiento es importante sufrir es importante carecer siempre hay que quedarse con ganas de por eso los fidelis de amore este movimiento en el cual Dante se encontraba también dentro de Marsilio Ficino por ejemplo con su del amore o de amore que escribió habla de eso habla de de enamorarse de la plantita que tienes en tu jardín o del atardecer o o de cómo cierra la ventana ¿no? de cosas simples y cotidianas donde uno puede ahí ver la belleza que no se puede definir la belleza de María al José silencioso y contemplativo no lo ves aquí no entiende pero quiere entender quiere inscribirla y supongo que en aquellos tiempos sería complicado para él el José silencioso y contemplativo es el que o bien solo se apaga y nada más o le da paso a María si la escucha María ahí realmente hace un gran cambio pero un José que solamente sea tonta se apaga es un José necio es decir yo tengo ruido en mi cabeza y lo apago ¿cómo lo apago? y puedo ver una serie de Netflix o puedo meditar repitiendo un mantra y me adormezco y sí José me deja en paz por un rato pero le pregunto a María María ¿qué hacemos? si no le pregunto a María simplemente es un un poner un emplasto ¿no? una especie de remedio temporal que eso es lo que hace un ratito Curro había puesto este meme de este chico que estaba en una discoteca como drogado bueno eso es un José drogado no soportamos a José es insoportable José es Pablo por ejemplo Pablo es insoportable Pablo, Juan, Pedro María, Juana es insoportable vivir con nosotros entonces todo lo que nos parece agradable es cuando nosotros desaparecemos entonces adormecer a José no es el camino el camino es preguntarle a María ¿y María qué es? María es lo que no conoces ¿dónde se encuentra? en las emociones María es emocional ahí está María entonces aprende de María no adormezcas a José nada más entonces ama disfruta come descansa juega pero pregúntale a María siempre no vivas desde José José no es el importante José es simplemente el que lleva la rienda al burro con José no hacemos nada lo vemos en la historia para cerrar esto la historia de Job cuando Job tiene todo este problema de que ha quejado de la salud y que le quitan la familia se le mueren todos es un desastre la esposa le da un consejo la esposa es como un José maldice y muérete ¿no? le da una solución maldice y muérete maldice a Dios los amigos tiene cuatro ¿no? tres le dicen algo habrás hecho te habrás portado mal y por eso es otra vez José le da una explicación María estás triste o contenta debe ser que estás triste porque te duele el niño dentro te hace doler el cuarto amigo Eliu un poquito más profundo le dice bueno será que Dios te quiere enseñar algo con esto que es algo muy común hoy en día si esto será para que yo aprenda fijémonos como eso también es un negocio Dios me está mandando esto para que yo aprenda y con lo que yo aprendo voy a ser mejor con lo cual voy a conseguir más paz y yo voy a ser feliz yo no y Job le dice a esos amigos uy perdón me moví el teclado iros no quiero saber nada voy a hablar con el jefe y lo llama a Dios dice oye tú tú ven ¿por qué? entonces le pregunta a María directamente ¿por qué? y Dios no le responde lo arrolla ¿no? lo avasalla es como un torbellino que le dice ¿y dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo? ¿acaso sabes la profundidad? o sea le dice de todo como diciéndole no sabes nada ¿y qué hace Job? dice sí señor tienes toda la razón yo no sé en qué estaba pensando acepta a María y a partir de ese momento su vida se reorganiza le pide Dios a Job que haga un sacrificio a Dios por sus amigos por los José de la historia que no son importantes y ahí todo se equilibra para él entonces aprendamos a vivir en el alma y el alma no tiene certezas aprendamos a vivir en lo incierto no tener respuestas en el no saber pero no el no saber de José que es un no saber taimado el no saber verdadero no saber es no saber no tengo ni idea pero te amo ¿quién eres Dios? no lo sé si la entrega exacto no lo sé no lo sé y te amo ¿y por qué te amo? y no tengo ni idea ni por qué te amo porque no sé qué es lo que hay que hacer ni a dónde hay que ir ni nada como plantea Teresita Elicie un amor de niño en esta propuesta de visionar a José podría intuir al José aislado de la sexualidad en la concepción de Jesús es decir está tan concentrado en lo abstracto que se perdió el éxtasis del contacto sagrado con María a la vez otorgando al niño el nacimiento de lo nuevo la reorganización del mundo de esa pareja es muy interesante plantearlo así también José se ha quedado afuera del contacto del amor de esa mujer o sea en el cantar de los cantares vemos metáforas como le fui a abrir a mi amado y mi amado metió la mano en la cerradura y mi mano lo quise hacer entrar y mi mano destilaba mirra son metáforas sexuales son metáforas de excitación sexual de ambos sexos y y el sexo es algo incontrolable por eso lo lo josesamos al sexo nuestra sociedad josesa si se puede usar esa expresión a todo y bueno entonces este José probablemente no quería conectar con esa María a ese nivel porque nos da miedo por eso se prohíbe y se regula el sexo se regula la comida se regula el disfrute se regula todo tenemos miedo como decía Sócrates perdón el sofista del Fedro decía mejor elijamos algo que no nos gusta mucho para que no nos enganchemos y no suframos sufrir subferre cargar desde abajo de eso se trata la vida y se perdió el éxtasis del contacto sagrado con María eso es un éxtasis un salir ex stare salir afuera de uno otorgando al niño el nacimiento de lo nuevo de la reorganización del mundo de esa pareja si el misterio del cristianismo es la encarnación y nos olvidamos nos parece que la pascua es nada más la resurrección y la encarnación que pasó es aquí y ahora el niño entonces ese niño ese Jesús durante su vida tendrá esos vínculos con esas mujeres María Magdalena María y Marta las dos María su mamá y tratará justamente de sanar eso que José no supo hacer por eso quizá José al igual que Zacarías antes que él salen de la historia muy rápido no son importantes el mensaje va a Isabel el mensaje va a María el mensaje va a María Magdalena tengo una última canción que tiene un mensaje interesante y ya nos despedimos entonces 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 respiro aun si mi mente no quiere creer entonces entonces respiro respiro aunque el corazón Entonces respiro, aun si el cielo todavía no aclara. Se trata de confiar, aun en lo que no ves. La fe es la certeza de las cosas que no se ven. Y eso es María. José siempre quiere ver, siempre quiere saber. La fe es la certeza de las cosas que no se ven. Y volvemos a recordar. La pena, penita, pena, ahora tú respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. Entonces, entonces respiro, aun cuando mi mente no ve con claridad. Y entonces, entonces respiro, después de la lluvia, un nuevo comenzar. Respira y deja que el viento te enseñe que necesitas creer. Respira y deja que el tiempo te pruebe. Claro, que puedes respirar. Cada armonía que el viento me trae, me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Si olvidas, respira. Si olvidas, siempre se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. Cada promesa que el viento me trae, me pone de nuevo a bailar. Eso quiero. Eso quiero. Un Dios que sepa bailar. Como dijo Nietzsche en Haciendo los Zaratustos. Yo quiero un Dios que sepa bailar. Yo nunca me olvido que todo es más fácil y quiero aprender a confiar. Por eso, recuerda. Si olvidas, respira. Si olvidas, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. Respira, respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Respira y suelta el lamento. Respira, ven y vuélvete el viento. Respira y en cualquier momento siempre puedes, siempre puedes. Y te olvidas y te acuerdas. Y te olvidas y te acuerdas. Olvida todo pensamiento. Ese es el problema. Y respira. Como hace María, como hace una mujer embarazada. Y cuando tiene dolores, respira. Pero lo olvidamos y queremos pensar en lugar de respirar. Porque la respiración, la respiración baja hasta tu ombligo. No es tanto cabeza. No se respira con la cabeza. Y bailas, entonces, como sorba. Sorba el griego. Te dijo, cuando hay caos, ¿qué se hace? Se baila. Y respira. Respira. Recuerda. Y en cualquier momento. Y olvida todo pensamiento. Respira. Y suelta el lamento. Respira. Ven y vuélvete el viento. Bueno, Jara Keirini para todos, muchísimas gracias Me encantó compartir este ratito con ustedes Nos extendimos unos 15 minutos Si quieres abrir los micrófonos ahora, Antonio Así nos despedimos Lo que quiero transmitir es un modo Y esa es la idea de Anima Mundi Hagamos lo que hagamos, veamos una paideia del tema Que sea, no importa la literatura que estemos tratando Es un modo de vivir, un modo Que no es el modo este, sino este Corazón Y eso se hace vivenciándolo Y sin comos, sin comos Al revés, quitando los comos ¿Qué les parece? Hermoso Precioso Gracias, gracias Gracias Pablo Es que estaba leyendo la propuesta de Curro Que dice que si estas aspiraciones renales espirituales suelen terminar en orgía Pablo Que suelen terminar en orgía las aspiraciones, ¿qué? No sé, pero creo que estamos muy lejos Bueno, es como hablábamos Son individuales Como hablábamos hace un ratito Hay una orgía Simplemente el mero desorden Sin propósito Y quizá es una orgía que nace de José La orgía de José es la orgía de Tienes escapatoria para todo La orgía de José es la orgía de A ver si dejamos los matices No, no Porque, no, es que es diferente Es diferente la orgía de María Que la orgía de José La orgía de José es tóxica Es la orgía de Dame que me quiero meter cualquier cosa Para no pensar durante un rato Y olvidarme de mí En cambio la orgía de De María Es la orgía plena Plenaria De estar ahí en esos océanos Claro que está así Entonces Hace un rato Se planteaba el tema de De las plantas sagradas Y Tomar una planta sagrada Como, no sé, la ayahuasca O la psilocibina Es María Y por otro lado Meterse, no sé Unas pastillas en una discoteca Es José Así que No creo que terminemos En la orgía de José Bueno, haremos el día Hoy es 30 Pero el día 13 de enero Volveremos a encontrarnos Vamos a plantear también Un texto Y vamos a Trabajarlo bajo esta óptica La idea es que Cada uno también pueda Ir aprendiendo a hacer esto En su vida diaria Y a mirar todo A cambiar estos ojos Por otros nuevos Que puedan ver En este código La realidad Lo que sea que esté pasando Esa es la idea Entonces Una vez que uno se acostumbra Empieza A generarlo más Con momentos de olvido Con momentos de De repente De José Y está bien Está bien ese rebote Lo importante Lo importante es no vivir En José 24 7 Porque realmente Crea el mundo En que estamos viviendo Hoy en día Un mundo triste Gris Así que nos encontramos Si os parece bien El día 13 de enero Con Que tengáis O que tengan Un muy bonito Fin de año De este 2023 Y nos encontraremos ya Dentro del 2024 Gracias Igualmente Feliz año Feliz año A todos Rosa Feliz año 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 Gracias Y un gran Jara Keirini Para todos Gracias Gracias Muchísimas gracias Hasta prontito Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto